Quiero saludarlos desde Jerusalén. Dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, fue llevado al templo y en ese momento Simeón se encontraba allí, un hombre justo, un hombre que anhelaba ver la redención de Israel y que movido por el Espíritu Santo fue directamente al templo. Simeón específicamente le habló a María y le dijo que este niño estaba destinado para causar mucha controversia y para que el corazón de muchos fuera evidenciado. Dijo también que se gozaba al ver la redención de Israel y al conocer el Salvador. Le profetiza que a través de él se evidenciarían los corazones de muchos, que provocaría el levantamiento de algunas personas y la caída de otras y eso es lo que hemos visto a largo de la historia. Personas que han creído en Yeshua Hamashia, que han reconocido que Dios es verdadero, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, han sido bendecidos y levantados. Pero muchos que se han levantado directamente contra Dios, directamente contra su pueblo, han sido caídos. Muchos imperios, gobernantes, enemigos se levantaron y hoy en día no existen. Bueno, y hoy específicamente queremos hablar acerca del corazón, cuando el corazón es manifestado. A Dios le interesa el corazón, es tan importante, y no estoy hablando del corazón físico. Si bien el corazón físico para nosotros es un órgano blanco, un órgano vital, conforme esté el corazón se puede decir que está la vida. Es tan importante que Dios dice que si creemos de corazón, si confesamos de corazón, si perdonamos de corazón, si le buscamos de corazón, Dios quiere que nosotros no hagamos nada a la fuerza, ni presionados, ni por hacerlo. Dios quiere que lo que nosotros hagamos sea de corazón. Y hoy específicamente desde aquí, desde Jerusalén, vamos a hablar acerca del corazón de las personas que rodeó a Jesucristo de Nazaret durante su vida ministerial y en el momento de morir. Fueron evidenciados, algunos fueron desaprobados y otros fueron aprobados. ¿A qué vino Jesús de Nazaret? Vino a enseñarnos lo que está por venir. Jesús de Nazaret vino a revelarnos al Padre, a cumplir la palabra. Él vino a enseñarnos a tener una relación directamente con Dios. También vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra que antes de que Él viniera, hubo gente que estaba oprimida por demonios y nunca se había visto una liberación, pero después de que Él vino, los demonios salieron de la vida de las personas. Vemos como los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos caminaron, los mudos hablaron y los endemoniados fueron libres. Una de las llaves que trajo nuestro Señor Jesucristo para hacer rompimiento al entrar a una ciudad y establecer su reino fue justamente el traer las buenas nuevas a través de la predicación, a través de la enseñanza de la palabra. La multitud de los seguían porque Él sanaba, liberaba y echaba fuera demonios. ¿A qué vino Yeshua Hamashia? Vino a revelarnos el Padre, vino a revelarnos la Escritura, vino a cumplir las promesas, vino a decirnos lo que está por venir. Él vino a darnos vida eterna y perdón de pecados. ¿Qué pasó en el momento en el que Él fue a la cruz? ¿Qué sucedió en la vida de las personas? Muchas veces conocemos lo externo de una persona, pero solamente Dios conoce el corazón. Y en este sentido vemos cómo también alrededor de nuestro Señor Jesucristo fue tan importante la actitud del corazón de las personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Una vez que Jesús llegó aquí a Jerusalén, dice que entró por la puerta y la gente corría y tiraba los mantos al piso y decía ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y todos corrían y lo alababan. Pero tan solo unos días después, todos en esta ciudad gritaban ¡Crucifíquelo! Vemos cómo la actitud de su corazón cambió. Ellos escucharon a Jesús, ellos oyeron la palabra, ellos vieron milagros, ellos oyeron todo lo que el Señor hizo en Galilea, pero aún así se resistían a recibir la palabra del Señor. Es más, iban exclusivamente a escucharlo, no para que transformara su corazón, sino para ver en qué se equivocaban, para caerle encima y hacerle daño. ¡Qué mala actitud, verdad! Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, con mayor razón se evidenciaron los corazones. Porque cuando la situación está bien, todos son amigos y todos pudieran ser como... como que usted pudiera decir, bueno, yo cuento con mucha gente. Pero cuando llega una prueba, un momento de verdad, realmente tus amigos son los que tú vas a ver en el corazón, si cuentas con ellos o no. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, podemos clasificarlos de cierta manera para ver cómo hoy en día también están. Encontramos el grupo de aquellos que se parecen a Pilatos. ¿Y cómo se caracterizan? Pilatos era un procurador romano de Judea. Este gobernador tuvo que recibir a Jesús de Nazaret. Y dice la palabra que no solamente lo tomó preso. Los Pilatos, sí, sabe que hay gente que se comporta como Pilatos. Que no solamente Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario tuvo que lidiar con gente como él. sino que hoy en día hay mucha gente como él. Pilatos tuvo la oportunidad de tener a nuestro Señor Jesucristo frente a sus ojos. También dice la palabra del Señor que no encontró ninguna culpa en él. Y dijo, este hombre, yo no veo ninguna culpa en él. Sin embargo, presionado por los religiosos, presionado por el pueblo, decidió darle la orden a los soldados para que azotaran a nuestro Señor Jesucristo. Y además que lo crucificaran. Pilato y Herodes se odiaban. Pero con tal de venir en contra del Señor, se hicieron íntimos amigos. A lo mejor tú estés pasando por un tiempo de prueba. A lo mejor tú estés pasando por situaciones donde la gente se une para hacerte daño. Eso le pasó a Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó con Pilato? Vemos que lamentablemente tuvo frente a sus ojos al Salvador del mundo, al Salvador de su vida. Y prefirió agradar al César. Prefirió agradar a los gobernantes antes que reconocer al Señor. ¿Usted sabía que la esposa de Pilato le dijo, he tenido un sueño terrible, ese hombre es justo, no te metas con ese hombre porque es justo, refiriéndose a Jesús? Y este hombre prefirió buscar sus intereses personales que escuchar a su esposa. ¿Cuántos hombres hoy en día, gente de influencia, gente de gobierno, sabe que Jesús es el Salvador, ha visto su poder sobrenatural? Es más, le han presentado al Dios de salvación, Jesucristo de Nazaret, hijo del Dios Altísimo. Reconocen la necesidad de Él, pero les mueve más un interés particular, momentáneo, simplemente por tener una influencia en el gobierno, por no perder una amistad, por dejarse presionar por terceros. Si a lo mejor este es tu caso, yo quiero invitarte para que hoy reflexiones. Personas como Pilato, sin duda alguna, perdieron su salvación. Y yo te pregunto, ¿para dónde te irías tú hoy si te murieras? ¿Para la eternidad con Dios o para la eternidad en el infierno? Qué bueno sería que si hoy te murieras, estuvieras tranquilo, porque Jesucristo de Nazaret es tu Señor y tu Salvador. Ahora, si tú eres una persona que no conoces de Cristo y tu esposa sí, que no te pases lo de Pilatos, mejor escucha a tu esposa. La palabra que da vida es tan importante, y el que te opongas a que tu familia busque a Dios, eres tú quien estás en problemas. Así es que estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales, en tiempos proféticos. Y créeme que el día es hoy. La Biblia dice que si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por el contrario, ábrelo y recíbelo como tu Señor y Salvador. ¿Qué otro grupo de personas vemos alrededor de la cruz que el corazón fue evidenciado? Los religiosos. Dice la palabra del Señor que ellos entregaron a Jesús por envidia, estaban tan duros su corazón, habían dejado tanto de lado la palabra, le estaban dando tanta importancia a una de las tradiciones que algunas contradecían la palabra, al punto que cuando lo vieron, dijeron, ¿Quién es este? ¿Cómo viene a enseñarnos? ¿Acaso no es el hijo de José, el hijo de María? Y se resistieron, cerraron su corazón y no escucharon la palabra. Es más, cuando se enteraron de que Él hizo milagros, que sanó, que liberó, dice la palabra que sintieron rabia, celos, al punto de que querían matarlo, porque venía contra sus costumbres, no entendieron que Él era el hijo de Dios. Y quiero decirle, algunos se jactaban de conocer la palabra, como hasta el día de hoy, pero muchos, teniendo la palabra al frente, de manera viva, prefirieron morirse antes que reconocer que Él era el hijo de Dios. Ustedes recordarán que el Señor, la noche de la Santa Cena, dijo que alguien lo iba a traicionar y Pedro dijo, Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Pero en este lugar, es donde se cumple la palabra que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negó tres veces. Y dice que Jesús lo volteó a mirar y Pedro lloró amargamente, pero trajo arrepentimiento a su corazón. Algo diferente a lo que sucedió con Judas, que Judas no se arrepintió, Judas lloró y dice que terminó ahorcándose, lo que tuvo fue un remordimiento. Cuando hay un arrepentimiento, hay un verdadero cambio. La palabra de Dios dice que si nosotros negamos a Dios delante de los hombres, el Señor nos niega, pero si lo reconocemos, Dios nos reconoce. Dios trajo restauración para Pedro y estando después en Galilea, una vez que Él resucita, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Se le contesta tres veces y Dios le dice, apacienta mi rebaño. Dios preguntó por Pedro no para matarlo, pero sí para perdonarlo y posicionarlo. Estamos en la casa del gran sumo sacerdote Caifás, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo estuvo preso en el interior de la tierra. Se cree que fue la casa porque como ustedes ven, hay un sitio en el mismo donde hubo baños rituales para los sacerdotes para que se purificaran y era la posición del lugar donde estaba esta casa. Lo que vemos al fondo es la imagen de Pedro, cuando Pedro negó al Señor. ¿Quién más fue evidenciado? El corazón de aquella gente del común. Mucha gente del común vio a Yeshua Hamashia, que estaba allí en la cruz del Calvario y pasaba, meneaba en la cabeza y no les importaba lo que estaba pasando allí. Hay gente que ha escuchado de la salvación a través de televisión, a través de la radio, a través del internet, que han visto lo que Dios ha hecho en la vida de muchos, al transformar su corazón, al liberarlos de la cautividad, de la enfermedad y no les importa nada de lo que pueda pasar. Es más, se vuelven enemigos aún de su propia familia que conocen el Señor y se resisten. Y yo quiero decirle que estos son los tiempos de salvación. Dice la palabra que el día es hoy. Hoy es el día para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que esta ciudad nos da evidencia de que su palabra es verdad. Sabe que los tiempos están terminando, el Señor regresa pronto y es tiempo de salvación, no solamente para ti, sino también para tu casa y tu familia. Esta es la vía dolorosa aquí en Jerusalén, el lugar por donde nuestro Señor Jesucristo pasó llevando la cruz del Calvario. Cada paso que daba no era un paso de derrota, era un paso de victoria, era un paso pagando el precio, era un paso donde estaba exhibiendo públicamente a los principados y potestades los que estaba desarmando. Este día nos recuerda la victoria de Yeshua HaMashiach. ¿Qué otro grupo de personas fue evidenciado el corazón? Aquellos ladrones, aquellos que eran merecedores de ir al castigo, aquellos que eran merecedores de ir a la muerte misma. Dice la palabra que estando allí en el Gólgota, nuestro Señor fue crucificado al lado de dos ladrones. Uno que estaba a su derecho, que la insultaba todo el tiempo y le decía cosas que eran irrepetibles. Pero había al lado otra persona que no solamente reconoció que Yeshua HaMashiach, Jesús era el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No tuvo que bajarse de ese lugar, no tuvo que ir a bautizarse, no tuvo que ir a hacer milagros, no tuvo que hacer nada de eso. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Simplemente reconocer de corazón. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estos dos hombres, estos dos ladrones, representan toda la humanidad. Gente que cree y gente que no cree y que lamentablemente se pierde. Porque solamente hay dos lugares a donde tú puedes ir cuando mueres. Al infierno o toda la eternidad con Dios. Tú lo decides. Dios no presiona a nadie, ni Él tiene presos, por eso hay que buscarlo de corazón. A lo mejor te encuentres en un lugar, en un lecho de muerte, en un hospital, a lo mejor con un problema muy grande, que sepas que te vas a morir. Yo quiero decirte que esta vida que vivimos sobre la tierra es muy corta. ¿Cuántos años tienes? A lo mejor 70, 80, 40, 20. Dice la palabra que el hombre a duras penas llegará a los 70 y si le alcanzan fuerzas a los 80 años. ¿Qué son 80 años con toda la eternidad? Nada, ¿verdad? Un grupo de gente que rodeó a Jesucristo en la Cruz del Calvario y que todavía existe son los soldados. ¿Qué son los soldados? Es tipo de aquella persona que conoce de Cristo, que tiene a su Salvador al frente y que prefiere morirse antes que reconocer que es su Salvador. Nos encontramos en la parte de la ciudad donde los soldados se burlaban del Señor Jesucristo una vez que estuvo preso y antes de crucificarlo le decían, lo trataban como un rey en forma de burla. Ustedes recordarán cómo no solamente pusieron la corona de espinas, sino que le golpeaban la corona con una caña y haciendo mofas delante de él, se burlaban tratándolo como rey antes de ir a la crucifixión. Era una forma cruel que tenían los soldados romanos para tratar a aquellas personas que estaban sentenciadas a muerte. Hay gente hoy en día que no tiene temor de Dios y que se burla del Señor como ese tipo de soldado. Muchos llegan a las iglesias buscando la añadidura, buscando que pueden sacar provecho. Vemos cómo los soldados en aquella ocasión echaron suertes para ganarse en las vestiduras de nuestro Señor. Vemos cómo fueron los verdugos encargados no solamente de azotarlo, sino también de crucificarlo y de despojarlo de sus pertenencias. Esta es una ciudad que existía para la época. Estuvieron aquí no solamente los egipcios, sino también estuvieron los filisteos, posteriormente los romanos ejerciendo su dominio. Una ciudad diseñada para que los soldados tuvieran su tiempo de descanso. Y ellos consideraban tiempo de descanso, tiempo de inmoralidad sexual, de borracheras, de orgías. Usaban los cristianos para matarlos. Los traían a coliseos como estos. ¿Sabe para qué? Para hacerles negar su fe en Cristo. Estos soldados fueron los encargados de atravesar sus manos, de azotarlo, de llevarlo a la cruz y de darle muerte. Hoy quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, así como el Cordero tenía que ser sacrificado y tenía que sangrar, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús dio su sangre por nosotros. Y al dar su sangre estaba dando su vida gota a gota. Cada vez que salió sangre de sus manos, estaba limpiando las obras de tus manos. Estaba limpiando tu corazón. Yo hoy declaro que el Señor Jesucristo limpia tu caminar, limpia tu mente, tu corazón, tu vida. En esa cruz hubo un intercambio. Él tomó nuestra pobreza para darnos de su riqueza. Él fue en rechazo. Él tuvo que morir a las afueras de la ciudad. Es el único que tiene a su enemigo vencido. ¿Dónde usted conoce a alguien que haya dado su vida por amor? Ninguno. Solamente Jesús dio su vida por amor. Él es el único que tiene una tumba que dice, no tiene huesos podridos. Es la evidencia de una victoria. Él no está en ese lugar. Él resucitó. Él es el único que tiene autoridad legal por el mismo hecho de que no hay nadie superior a Él y que todo fue creado por Él. Hay autoridad cuando usamos el poder de la sangre. Jesús está mandando la vida por ti y por mí. La sangre es la evidencia de una victoria. La sangre es la evidencia de que Él ya pagó por nosotros. Hay una sangre santa que ya pagó por nosotros. Hay una sangre que fue derramada, que ya habla por nosotros. Cuando usted toma la santa cena, cuando usted declara el poder de la sangre, esa sangre lo cubre. Diga conmigo, yo declaro que la sangre de Cristo cubre mi vida. ¿Sabe por qué el enemigo no te pudo votar? Porque hay un precio que ya Dios pagó por ti. Hay una sangre que Él pagó por ti. Declara la sangre de Cristo la recibo. Su sangre me limpia. Su sangre me da acceso a la presencia. Su sangre me permite tener comunión con los hermanos. Su sangre me da más de Él. Y para tener menos de mí, Padre Celestial, diga conmigo, hoy declaro el poder de la sangre. Eso me habla de un sacrificio. Eso me habla de una deuda cancelada. Eso me habla de una victoria. El enemigo no se imaginaba que si lo hacía sangrar. Él pensó, yo haciéndolo sangrar, lo voy a destruir. Pero Él no sabía que la sangre implicaba el poder del santo, el poder del justo. Porque Él no heredó la sangre de su mamá. Él heredó la sangre que viene del Padre. Y tal vez el enemigo tenía tu prontuario. Te había dicho prostituta. Te había dicho enfermo. Te había dicho lleno de brujería. Te había dicho loco. Te había dicho demente. Atado a una droga. Atado a una pornografía. Te había dicho cuando fuiste a abortar. Cuando cometiste pecado. Cuando abandonaste. Cuando le dijiste groserías a tu papá y a tu mamá. Cuando no creíste en la palabra. Yo no sé cuál sea tu prontuario. Pero dice esta Biblia. Está escrito en la palabra. Diga conmigo el prontuario. Lo que el diablo me tenía visto. Las veces que tú fuiste a la brujería. Hoy declaro que eso se tiene que romper. Quiero decirte ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Ya fuiste liberado. El diablo tiene poder con los suyos. Pero no contigo. Es ilegal que busque tocar tus finanzas. Es ilegal que busque enfermarte. Es ilegal que quiera hacer cosas contra ti. Es ilegal. Dios le quitó el poder. ¿Le quitó el qué? ¿Qué era el poder? La capacidad para hacer algo. Diga conmigo. Dios le quitó el poder. Y por medio de Cristo. Los humilló delante de todos. Al pasearlo como prisioneros. En su desfile triunfal. Versículo 20. Ustedes están unidos en Cristo. Por medio de su muerte en la cruz. Y ya no están sometidos. Díganle al vecino. Tú ya no estás sometida. A los espíritus que gobiernan el mundo. A lo mejor si el mundo. Gobierna con corrupción. Gobierna con opresión. Gobierna con escasez. No te puede atar. No eres esclava del mundo. Fuiste libre en la cruz. Usa el arma de la palabra. Usa el arma de la revelación. Dice que la lista que nos era adversa. Cuando estaban clavando a Jesús. ¿Sabe qué estaba haciendo? La lista que era adversa. Fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Y cuando salió sangre de sus manos. Con su propia mano. Estaba borrando tus pecados. No dejes que el enemigo te atue. La realidad dice que los principados. Un ejemplo. Que los principados. Que las potestades. Miren lo que dice. Dice que el desarmó. Que es un principado. Un grupo de demonios en alto rango. Que ocupan un territorio. Los principados. Las potestades. Una autoridad mayor que los otros. Que los demonios de apeso. Que usted ve. Dice que el Señor los desarmó. Desarmó. Yo no sé cuál sea tu arma. Demonios de ese territorio. ¿Acaso el arma de la violencia? ¿Acaso la arma de la muerte y el robo? Yo no sé cuál sea tu arma. Pero dice. El arma de los demonios. Pero dice el Señor. Que Él los desarmó. Les quitó las armas. Con que ellos confiaban. ¿Cómo tú no vas a confiar. En las armas de Dios. Si el diablo confía. En las falsas que tiene. Necesitas confiar. En las armas de Dios. Son poderosas para destrucción. De fortalezas. Y dice que tomó a los principados. Tomó a las potestades. Los tomó. Y los exhibió. Públicamente. En el desfile triunfal. Tus enemigos fueron exhibidos. Tu enfermedad fue atada. Fue exhibida. Él me dio la victoria. Él me dio la victoria. Por el poder del nombre. Y de la sangre. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que este pueblo. Señor mi Dios amado. Se apropia. Estuvimos en el jardín de la tumba. Gracias. Él no está aquí. Él resucitó. Estaba en las afueras. Junto al lado del camino. El crucificado. No tenía que estar en una montaña. Como le enseñan las películas. Sino que tenía que estar al lado del camino. Donde la gente pasaba. Lo insultaba. Lo escupía. Y todo eso tuvo que aguantarlo por nosotros. Dice la palabra que de los judíos vino la salvación. Es nuestro deber orar por el pueblo de Israel. Y sabe que en él se cumple toda la palabra. Descendiente de David. Nació en Belén. Trajo salvación. El poder sobrenatural de Dios lo respaldó. Cumplió la Torah. Guardó las fiestas. Guardó Shabbat. La ley la cumplió. Él dijo yo no vengo a quitarla. Vengo a cumplirla. Vemos que no hay argumentos que nieguen su existencia. Es la única tumba que no tiene unos huesos podridos. Es la única tumba que dice él no está aquí. Él resucitó. En este lugar vemos como queda el monte de la Gólgota. Que tiene una figura de calavera. Conocido también como calavera. En este lugar era conocido también como el sitio donde estaba allí un lagar. Este es el lagar que está aquí en el lugar del jardín de la tumba. Otra señal más para confirmar que este es el lugar exacto donde él fue enterrado y donde resucitó. La uva principal tenía que ser macerada. Y nos enseñó nuestro Señor Jesús que en el momento de tomar la cena para el día de la Pascua. Él dijo este vino es mi sangre que hoy derramo por ustedes para el perdón de los pecados. Su cuerpo fue molido, fue azotado para liberarnos de toda enfermedad. Con cada azote él pagó nuestra enfermedad. Él nos libró de nuestra enfermedad. Y él es poderoso para sanarte hoy. Y yo desde este lugar declaro sobre tu vida sanidad. Declaro sobre tu vida fortaleza ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Es impresionante ver como también en este lugar fue evidenciado el corazón de las mujeres. Muchas de ellas que habían sido prostitutas dejaron de serlo. Se convirtieron en aquellas que más adelante predicaron la palabra. Aquel hombre que era ladrón se convirtió más adelante en un apóstol. ¿Sabe que Jesús es especialista de tomar lo ordinario y volverlo extraordinario? Porque somos la evidencia de un Dios vivo. Su sangre nos da acceso a la presencia del Señor. Su sangre borró nuestros pecados. Su sangre es la evidencia de una victoria total, permanente y continua. Su sangre es la evidencia de un pacto nuevo y eterno. Y su sangre es la evidencia de que la deuda fue cancelada. Hoy podemos venir a este lugar y decirle Señor gracias por lo que hiciste por nosotros. Porque está escrito tanto nos amó el Señor que dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y hoy quiero invitarte para que lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Qué tal si oras conmigo y le dices amado Padre Celestial y Dios bueno? Yo reconozco que he pecado de muchas maneras. Gracias por enviar a tu Hijo Yeshua a morir por mí en esa cruz, a pagar mi deuda. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. Hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Señor escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Que tu Espíritu llene mi vida. Gracias por ver el libro de la vida y no lo borres nunca.